Legui es un análogo cárnico de origen vegetal. En términos de sostenibilidad jugamos con el desperdicio cero. Legui solo está formado por seis ingredientes de origen natural. Algarroba, arroz, aceite de oliva de origen extra, agua y sal. Con lo cual no hay presencia de aditivos, no hay presencia de conservantes. Y a nivel de salud, de una legumbre que es muy rica en fibra dietética. Con lo cual ayuda a nuestra microbiota intestinal. Y además las proteínas que tiene son de alta calidad. También se puede decir que es un ingrediente muy versátil. En cocina se utiliza como una carne picada. Infinidad de platos y elaboraciones de la gastronomía española. Principalmente que es muy rica. Pero es que además no tiene notas vegetales. Y resaltar que la algarroba no es alergénica. Con lo cual este producto es apto para todo el mundo. Se ha abierto la venta online a través de la web. Pero también está disponible de forma presencial en la tienda del Jardín Botánico de Madrid. Y del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y esperemos que muy pronto esté en todos los lineales. Gracias. 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 Gracias.